Bueno, Lucía, estoy con Lucía Echevarría, que además, no sé si sabes que hay un diseñador que se llama Echeverría aquí en Mercedes Fashion Week y yo me equivoco como Goya muchas veces. A ver, para los que no sabáis, Echeverría es guipuzcoano, Echeverría es bilbaino, significa casa nueva y es un apellido gitano. Es decir, el gitano, que no era vasco de verdad, es decir, que somos gitanos, se conía una casa nueva y esto no es un... es como llamarte Pérez en cualquier lado, ya está. ¿Hacía mucho tiempo que no venías a Mercedes Benz Fashion Week? Yo creo que la última vez que vine se llamaba Cibeles, con eso te lo he dicho todo. ¿Y qué te ha parecido? Pues mira, me parece muy interesante porque la moda no está sacando nada nuevo, es decir, ha habido un vintage 80, clarísimo, y de repente ha venido un vintage 90. Vamos a explicar que estamos hablando de los desfiles de Carlos Díez y de María Escote para que vean que tú vienes un poco en la línea de Carlos con el lame. Sí, pues hace como una rueda en los 80, que además era... en los 80 hubo un momento muy nuevo que todo era esto de Malcolm McLaren, de meter la fantasía y el fetiche de Sadomaso, entró en moda y de repente se empezó a ver cueros, tachuelas, lo que ha sacado Carlos, esas camisetas de rejilla, y de repente vuelve en el año 2000, vuelven los 80, pero es que ahora están volviendo los 90, hemos visto smileys, hemos visto gorras, hemos visto estas sudaderas con capucha. Porque era una colaboración de Carlos con Smiley, que es la marca de Londres. Pero yo tenía un balón smiley cuando yo era pequeñita, en el año 70, volvió el smiley con fuerza en los 90, está volviendo otra vez. Entonces, a mí me ha gustado mucho, pero hay veces que pienso, agradecería un poco menos de vintage y algo que no haya visto nunca. Hemos tenido mucho futurismo en la pasarela estos días, sí que hemos visto colecciones como la de Amaya, ahora hemos visto Martín Lamote, o sea, muy futuro a su manera. No es lo que he visto yo, a mí me ha gustado lo que he visto, me ha gustado mucho, pero a veces igual la reinterpretación de algo que he visto me gusta menos, ¿sabes? ¿Cómo llevas tu boom este, que ahora está súper de moda, tienes un montón de seguidores en Twitter? Yo no estoy súper de moda. Sí, por favor, por favor. Bueno, pues yo no soy consciente de vivir ningún boom, ¿eh? Si lo dices tú, yo te creo. Sí, lo hay absolutamente. Bueno, pues si tú me lo dices, yo te creeré, pero yo no soy muy consciente de ello. Pero a ver, voy a hacer autopromo, a ver si... Sí, no, pero cuéntanos qué... Que se llama Cómo salir de una relación tóxica y que trata de todas estas relaciones que no se pueden llamar de maltrato porque no puede ser, no hay pruebas, no hay un SMS amenazante, no hay una carta, no hay una lesión, pero en la que uno de los dos componentes de la pareja sea afectiva, sea una relación de acoso, sea una relación de acoso laboral o sea una relación familiar, alguien está vinculado a otras personas con algo que es muy tóxico y le están envenenando, ¿no? Y entonces estas relaciones tóxicas son a veces dificilísimas de identificar y son como adictivas, la gente se engancha. Creo que sobre todo se entiende muy bien en pareja, hay gente que se engancha a parejas que son el horror y que no entiende por qué está enganchado. Es muy interesante lo que cuentas porque, no sé, en la moda siempre dicen que hay mucha relación tóxica entre revistas, entre editoras de moda, ¿eres consciente de todo eso o conoces personajes que hayan tenido relaciones tóxicas en la moda? Sí, sí, cualquier medio endogámico, y la moda lo es, y cualquier medio endogámico y competitivo es tóxico. El de la moda lo conozco porque, por ejemplo, mi prima fue una modelo conocidísima en los 80 que ahora no suena a nada, Teresa Byrnes fue una de las primeras es irlandesa que desfiló en Cebeles, y porque he trabajado para revistas que eran revistas de moda, entonces sí es enormemente tóxico, pero puedo decir, el literario también, cualquier sistema muy endogámico y extremadamente competitivo se convierte en tóxico porque son como pirañas en una pecera que van a comerse unas a otras a ver quién sobrevive. Entonces, el entorno de la moda es tóxico, pero te puedo decir que el literario también, hay muchos entornos muy tóxicos, porque si solo puede quedar uno, pues venga, a morir por ello. ¿Qué planes tienes para este invierno, Lucia? ¿Qué vas a hacer? Vuelvo a repetir, promocionar mi libro, básicamente. Promocionar mi libro, básicamente. ¿Y escribir nuevos, o sea, tienes planes de escribir algo nuevo más allá de este? ¿Cuándo empiezas? Porque la moda sí que tiene como sus tiempos de seis meses, se presenta una colección, vuelven otros seis meses, pero lo literario es un poco, o sea, ese ciclo. Cuéntanos cómo es. Ahora mismo tiene la misma crisis que tiene la moda. La moda española está atravesando un momento que es renovarse o morir, ¿no? En esta pasarela hay, obviamente, recortes y ha habido recortes en subvenciones y quizá no es el momento de tratarlo, pero lo ha sabido y estamos en un momento muy complicado todos. Entonces, yo creo que aunque sean mundos que no tienen nada que ver, quieras que no, hay una situación de la que todos estamos viviendo. Sí, pero yo no te pregunto por la crisis, te digo, por el tiempo, la renovación de sacar un libro y volver a escribir otro, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Normalmente yo tardo dos años en escribir un libro. Hay casos en los que ha sido más, pero ha sido más porque se me ha adaptado mucha documentación, etc. Va en tiempo de cada escritor. Hay escritores como, no sé, hay escritores americanos, estilo Capote, que sacó un libro y prometió otro y se tiró diez años sin otro y realmente lo estaba escribiendo. Hay escritores que tienen tiempos de otra manera, hay escritores muy comerciales que son cada año. Es que un diseñador, por ejemplo, está obligado porque normalmente tiene una marca que se lo exige. Muchas veces un escritor está obligado porque tiene una editorial que se lo exige. Yo al no tener contrato de vinculación con ninguna editorial, pues soy más libre, pero depende de cada persona. Pues nada, esperamos verte en futuras ediciones. Sí, yo normalmente vengo a aquellas casas diseñadores que hacen mi talla, en primer lugar. Luego yo he venido desde hace muchos años, yo estaba hablando con Jota de Mercedes-Benz de cuando veníamos a los desfiles de vacas flacas, que ya nadie se acuerda. Me acuerdo perfectamente que hacían de repente con paños de cocina y no sé qué, y con ballerinas te hacían un vestido. Sí, te da mucha pena porque estas casas ya no se ven. O sea, hubo un momento de increíble creatividad y sin embargo todo aquello cayó. Pero ahora ves cosas muchísimo más mainstream todo el rato. Hay muy poca innovación de ver unas vacas flacas o de verte hecho un vestido con calcetines. Esto ya no lo ves. Cualquier tiempo pasado fue mejor, por favor, porque vacas flacas eran muy fuertes. Eran muy fuertes. Porque la gente google vacas flacas que eran muy fuertes. Yo tenía un monedero maravilloso de vacas flacas. Tenía modelitos de Carlos Díez muy del principio, que se parecen mucho a los que saca ahora. Te he dicho que tenía ese traje de paillet. Este lo tenía yo. Ahora iba soltando purpurina y lentejuelas allá donde me movía. Sí, es cierto que en época de crisis se suele hacer moda más conservadora, por razones evidentes. Entonces, claro, echas de menos otros tiempos en los que había mucho más riesgo porque en épocas de bonanza se arriesga mucho más, es lógico. Bueno, pues espero verte con mucha bonanza contigo en tu vida, con tus libros, todo y que vengas más. Lo mismo te digo y muchísimas gracias. A ti, a ti, Lucía. Chao. Gracias.